e muy buena familia kai como están espero que estén bien bueno hoy vamos a ver todo lo que él trae este nuevo evento no que se llama onda espacial además de los botines y las nuevas skins también el pase del evento que voy a estar sorteando unos cuatro pases así que ahora lo voy a decir como participar y bueno vamos a ver qué es lo que trae todo este evento y vemos las cosas que podemos conseguir no aquí vemos muévete al ritmo de la música al universo elige un bando completa misiones y obtener recompensas del 1 de abril al 3 de mayo así que vamos a tener un mes entero para poder jugar este evento esto de aquí elige un bando aquí lo podemos ver que se elige el bando yo ni siquiera lo he visto así que lo voy a ver aquí pelea por el bus y sería no sé pero salen dos los busis prosperan este universo con mucha onda pero no todos están dispuestos a dejar de la vida el baile a su ritmo te pondrás al lado de la buena onda para mantener libre el ritmo de los guis o tomarás control de las malas vibras bueno vamos a continuar aquí tenemos buena onda y malas vibras buena onda hoy es eso es tu alma cantando su propia canción este libre de ser deja la música que mueva mientras siente el mientras siente es el universo y con la buena onda recompensas son estos dos iconos y después tenemos las malas vibras bueno aquí sale la skin de nasus de buena onda y en malas vibras este sería la de rumble no reforma a los cosmos con un ritmo que los gobierna todos las malas vibras están aquí para orquestar una única canción en toda la galaxia yo creo que me vuelco a las malas vibras eh aunque en teoría la de nasus me gusta más pero no sé vamos por el camino de la maldad quiere decir que este bando bueno aquí ya podemos ver que nos dio las recompensas que son los iconos y el gesto bueno en tema de skins bueno aquí podemos ver dos que es la de esa mira onda espacial y lux onda espacial y además van a ver screen para briskran rumble lulu que lulu va a tener su versión de prestigio que valer dos mil piezas no porque generalmente valen la skin de prestigio y bueno también tenemos de novedad lo que son los paquetes de donde los orbe no que hay uno que trae 50 orbes y nos trae dos bolsas por lo general lo el paquete más caro siempre trae una bolsa y 25 orbes pero este trae 50 trae dos bolsas y además un paquete de bliss que ahora vamos a ver pero bueno bastante bien un poco carelli pero bueno el que lo pueda comprar va a tener muchas y no y vamos a ver aquí tenemos la bolsa del lux no que aquí podemos ver que lo que incluye dos bolsas lux y un paquete de bliss la bolsa del lux contiene 33 fragmentos de aspecto con un valor de 750 rp 70 por ciento de probabilidad o cuatro fragmentos de aspecto de cualquier nivel 30 por ciento de probabilidad eso quiere decir que hay un alto porcentaje mucho más la mitad que nos toquen tres skins pero que sean de 750 rp para arriba o sea que sean skin aunque sea básicas o sea normales en arriba no o sea ya pasando a épica o legendaria o que nos toquen cuatro skin o sea una skin de más pero de cualquier nivel o sea que nos puede también tocar una skin de esas de 520 rp no que son las peores skin pero que son prácticamente cromas pero bueno es una skin más que igual lo podemos rollear o algo pero igual bastante bien y después también el paquete bliss que es este de aquí que también es una novedad no nunca traen además una bolsa algo extra bueno aquí tenemos este paquete que lo que trae aquí estamos el paquete bliss contiene tres fragmentos bueno si vemos aquí nos dice prácticamente lo que trae que tres aspectos de cualquier nivel 99% probabilidad o sea todo o tres aspectos permanentes no adquiridos con un valor de mil 350 rp o más o sea tres skin que no tengamos encima van a ser mínimo épicas o no va o legendarias pero un por ciento de prioridad o sea es ese un por ciento meter todo el orto porque no a quién le va a tocar eso o sea un por ciento bueno alguien que tenga mucho mucho suerte pero la verdad que lo dudo pero pero va a salir totalmente bueno no sé porque te van a dar tres skins que encima que no tengas o sea que si o si ya te la vas a tener y mínimo que son épicas o sea ya de por sí ya no van a dar skin buenas que no tengan pero bueno un por ciento nadie se ilusioné porque bueno bueno si me tocan a mí y ya si cierro streaming no sé me voy a jugar la lotería pero bueno eso sería novedad en tema de los paquetes este nuevo paquete que van a traer y bueno vamos a ver qué es lo más importante no que es el pase el evento y le voy a explicar cómo participar y vamos a ver después todo lo que trae el pase bueno para los que me conocen ya saben cómo participar los que sean nuevos lo que tienen que hacer es estar suscrito al canal que además yo suelo hacer siempre sorteos hice también el de bestia lunar que fue el evento pasado y por lo general siempre cuando sale pase hago sorteos así que bueno también pueden suscribirse para estar atentos a futuros sorteos por si no ganan este y además que si le gusta mi contenido aún mejor no pero bueno el otro será dejar like en el en el vídeo no y por último que sería lo más importante es dejar un comentario ya que cuando hago los sorteos siempre uso una página que usa elige comentarios al azar de lo que es youtube entonces para gastar prácticamente participando el sorteo tienen que si o si dejar el comentario para que pueda participar dentro de lo que es esa elección al azar puede comentar lo que quieran no pueden para ti pueden comentar que están participando pueden decir qué opinan de la skin que les pareció lo que quieran pero si o si dejar un comentario no para contar como para contar dentro lo que es él el sorteo no y además los sorteos siempre los hago en directo no para que vean que no están arreglar nada no que es totalmente aleatorio y lo voy a hacer el martes a las 11 de la noche en twitch lo voy a dejar igual en la descripción los horarios según su país porque obviamente va a variar y lo que voy a hacer es voy a estar sorteando tres para youtube tres pases para youtube y uno extra lo voy a hacer para la gente que esté en ese momento en directo que siempre lo hago no siempre hago los sorteos que tocan dentro de youtube y además otro para la gente que esté en directo como agradecimiento no para la gente que esté viendo en ese momento así que bueno voy a estar sorteando tal cuatro pases así que bueno eso sería en el tema de los pases no además en el directo voy a estar abriendo orbes que son estos aquí y lo que voy a hacer el otro día es también voy a subir un vídeo youtube con los orbes que ahora en el directo y además voy a anunciar a los ganadores del sorteo para la gente que no esté en directo porque no lo pueda ver o por algo también se entere si ganó o no además que también lo voy a estar anunciando por mis redes sociales que si quieren pasar a seguirme también lo voy a dejar toda la descripción y bueno ahí es para que se entere lo antes posible si ganaron o no el pase el pase el evento no bueno eso sería el tema de del sorteo no ya saben lo voy a dejar todo toda la información se deja la descripción para que no se lo pierdan para los que me quieran ver en directo y quieran ver el sorteo lo puedan ver ahí bueno ahora vamos a ver lo que trae el pase no aquí vemos compro el pase el evento de onda espacial que nos va a dar además bueno vale mil seiscientos cincuenta rp que es prácticamente lo que vale siempre el pase y nos van a dar cuatro orbes de onda espacial doscientas piezas que también nos va a venir bien para el tema del farmeo y elige un bando que eso es lo que hicimos en al principio no del vídeo que elegimos el de malas vibros de lo que a misiones exclusivas que otorgan piezas adicionales de onda espacial punto desprestigio gemas y mucho más bueno aquí vemos emisiones espacial misiones disponibles hasta la medianoche del 3 de abril o sea que tenemos no abril no digo mayo tenemos un mes para para farmear para conseguir esa misión y no ir frameando el pase batalla así que bastante bien obtén recompensas cada cada meta 25 puntos de prestigio 2 gemas 3 gestos un orbe de onda espacial mil 250 de esencia naranja tres mil de esencia azul un icono una llave gestech un cofre maestro terzano y aumenta de xp de 10 victorias así que no está nada a mano largo peso son bastantes después tenemos bueno el tema de la lulu onda espacial que la skin versión prestigio que la verdad está bastante bien que va a vivir 2000 piezas no como por lo general valen siempre la skin de edición prestigio y aquí tenemos las recompensas que podemos comprar la tienda del evento que podemos comprar con las piezas que ganemos haciendo las misiones no tenemos por 2200 piezas 100 puntos de prestigio más icono que esto obviamente no para el capa es que alguno le gusta luz entonces se compra consigue 200 piezas más y se compra los 100 puntos que después pueden conseguir la skin de prestigio que quieran del cambio que les guste después tenemos aquí lo que son cromas y los iconos que los cromas son obviamente son exclusivos del evento que lo vamos a poder conseguir por aquí que tenemos para luz para rumble para nasus nunu blitz gran lulu y samira y además los iconos del croma también tenemos los bordes que los bordes van a salir 250 piezas que es realmente lo que siempre consigo no es algo estético pero no sé a mí me gusta aunque sólo lo puedas ver en la pantalla de carga y me gusta que salgan los bordes así que bastante bien tenemos bordes más icono también que tenemos para el lux para rumble nasus nunu blitz gran lulu y samira y además tenemos también los orbes que son esto de aquí onda espacial por 200 y huevitos para la gente que juega tft que también le va a venir bien al igual que fragmentos llaves fragmentos del campeón aleatorio y también gesto misterioso así que bueno la prioridad para mí también voy a farmear a ver si puedo conseguir lo que es la lulu y si no bueno también iré consiguiendo los bordes como dije que que también es una de mis prioridad y bueno eso sería todo en tema lo que es el pase del evento ya saben como la dije para participar y todo otra cosa que quería decirle ya que este vídeo también quería subirlo junto a una partida con buen pero la verdad que el pv es imposible es imposible usar la verdad o sea si no se es el primer pic o te la roban tus compañeros o te la pique a la enemiga entonces por más que le interté fue imposible poder picar a bueno así que lo que quería pedir para la gente que tenga una cuenta en pv que me la deje de su cuenta en los comentarios o que me la pase por alguna de las redes sociales y que me agregue para ver si puedo hacer un vídeo trayendo buena al canal y probando la que si juego con suscriptores obviamente va a ser mucho más fácil porque si no me toca el primer pic y le toca algún suscriptor que me la puede piquear y después intercambiamos y bueno y va a ser mucho mejor no porque bueno me gustaría probar a buen porque me parece interesante la campeona y bueno me gustaría atraerla antes de que salga no en el celular oficial cuando salga también pero me gustaría ya probar la pv para ver y para mostrarles también no como es que se ve la campeona porque la verdad no sé me gustó la verdad tanto en su diseño como sus habilidades así que bueno quería pedirles eso para la gente que cuente con una con una cuenta en pv no así puedo probarla lo antes posible así que nada más que eso ya está esta serie esto sería todo lo que sería el evento de de onda espacial paz y todo y bueno espero que tengan mucha suerte en el sorteo ya saben el día martes a las 11 va a estar toda la información en la descripción de todo así que puede pasar ahí para para ver y nada sólo eso así que eso nos veremos en en el directo y espero que tengan suerte a ver si puede conseguir alguno los pase y ya puedan y farmeando bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo directo espero que la pasen muy bien adiós adiós